El troquero, el que era borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Tengo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantería Hay en el Valle Todivital, me conocen Hoy en la calle voy a gozar del amor En San Benito también tengo una agüita Esa que me hace que me duele el corazón En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pollita En Santa Rosa me encontré una nueva flor Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Tengo dinero y soy feliz con mi volante No vivo ingreído ni peleo por un amor Tengo borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Por Dios, Santito, que pa' mí la culpa es pecho Esa agüerita me la llevo en mi camión Sirvan las otras de cerveza y tú las pagas Y que me toquen un amor que me acordeo Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Tengo cuellas y aunque sea la perdición Andele, ahí quedó el troquero Que tomaba, ya era borracho y enamorado Eso Andele, por ahí quedó el troquero, borrachón ¿Cuál otra se acordó? A ver jefe Maquillaje al inmenso Maquillaje a granel Usaba diario y vendía la piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un botoso y tan solo le miré De pozo en pozo llega un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonal De su tonal Y aún tenía la rosa de su piel Y aún tenía la rosa de su piel De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonal Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó Y el sexto invierno se le acabó el color Y hasta el caliente de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella esquina la rosa no sé yo ¿Dónde se iría? Se llamaba no sé Y solo reía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonal André, pues por ahí quedó un pajarillo para todos ustedes ¿Cómo no? Otro que se acuerde Cuervo de la viejita Es entre copa y copa que tiene Esa que dice Entre copa y copa se acaba Y entre copa y copa Se acaba mi vida Llorando borracho Perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrimas una traición Más por quererte Deje yo mi casa Deje padre y madre Por seguirte a ti Por solo tu culpa No me odio en la desgracia Ni el cielo Ni nadie Se apiada de mí Traigo penas En el alma Que no las mata el licor Que no las mata el licor Quiera Dios que así te pague Quiera Dios que así te pague Algo que es llorar Música Música No más por quererte Deje yo mi casa Deje padre y madre Por seguirte a ti Por solo tu culpa Por solo tu culpa Me odio en la desgracia Ni el cielo Ni nadie Se apiada de mí Traigo penas Traigo penas En el alma Que no las mata el licor Música Y en cambio En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Música Quiera Dios que así te pague Música Con una traición igual Música Para cuando te emborraches Y sepas lo que es llorar Música Eso Ahí quedó por ahí Entre copa y copa Se acaba mi vida Acuérdense por ahí Cuando se acuerdan Díselos el grito Ya que sabemos De todo un poco Corridos, canciones Para todos gustos Todas edades Todas ocasiones Música 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 La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Música 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 La rama del mesquite Igual que ellos se mueren Amor, si algún día vuelves Te vas a visitar Música Al panteón de los enamorados Pero sobre mi tumba Pero sobre mi tumba No vayas a llorar Música 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 Y tú serás Música Música La rama del mesquite Música Música Así sabrás Música Música Lo mucho que te quise Música La rama del mesquite Y no estaremos juntos Mas no te pongas triste Todo tiene su final Música 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 Que crucerás Música Que crucerás Música Música La rama del mesquite Música Así sabrás Música 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 Lo mucho que te quise Música Música La rama del mesquite Y yo estaremos juntos Mas no te pongas triste Todo tiene su final Música 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 Cuatro de caballo ¿Cuál? Cruz de madera Cruz de madera Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Ni mesas de adobe Lo único que quiero es Que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Música Cuando ya mi cuerpo Este junto a mi tumba Música Lo único que pido No me despedida En las cuatro esquinas De mi sepultura Como abuelita Y en tequila Música Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Música Lo único que quiero Es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Música Borra la otra cruz Música Cuando al tanteo Ya me lleven Ya me lleven No quiero llanto De nadie Música Solo que me estén Cantando La canción Que más me agrade Que dudo Llevenlo dentro Teñido Con buena sangre Música Este mundo Es muy chiquito Y yo lo ando Ver rodando Música Por eso quiero Me lleven Con una banda Tocando Al que no lloren Muchachos Que yo la he de estar Gozando Música Y si al correr De los años Mi tumba Está abandonada Música Y aquella cruz De madera Ya la encuentran Destrozada Que marquen Las iniciales De aquella cruz Olvidada De la tierra Y no olviden Que el que muere Ya no es nada Adiós Sinceros Amigos Bendiciones De mi madre Adiós Tan lindas Mujeres Adiós Hermosos Lugares Adiós Y brindan Señores Ya terminaron Mis males Música Y si al correr De los años Mi tumba Está abandonada Música Y aquella cruz De madera Ya la encuentran Destrozada De marquen Las iniciales De aquella cruz Olvidada De la tierra Y no olviden Que el que muere Ya no es nada Música Que barba Que barba Que salgo Se nota Bueno Mira Y una S Que se va a traer Ahora La barba ¿En dónde van a alcanzar? André, pues que bueno Vamos a seguir avanzando Un corredazo por ahí se le espeló Pero se le espeló a alcanzar Se le espeló alta Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al corillo Un venador ampareado Es difícil de cazar Aunque le ponga la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se le espeló alta Al tazar Solo el que carga el moral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le espeló nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su caballero Su caballero preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido una canción Ay Juliacán tan querido Ay Juliacán tan querido Desde el fino de la sierra Tus luces y olas divisas Como admirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afinen sus instrumentos La de empezar a tomar Con un conjunto norteño Empezará a parrandear El mérito 6 de enero Se festejaba al tazar Esa fue se le espeló alta Ahí quedó ¿Cómo de que no? Ahí va Una polka Me gusta la hoja Me gusta la hoja Me gusta la hoja El este No, no Porque no hay dos pasos Están No hay dos pasos Bastante Si Ahora verás Que mucha gente Ah, me lo beso Una polquita No hay dos pasos 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso solo las bailadoras hicieron falta! ¡Gracias! 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 ¡Esa que va! La vino barrera, no entendía razones, andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Cresaba el bigote, el cuadro abultado, su paño al cuello enredado Razones de malta, chamarra de cuero, traía apunteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches, y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba, viva zapata Porque era ranchero, era indio subiano, era hijo de buena mata Era alto y bien dado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire le daba, al buitre de las montañas La vino barrera, dejaba mujeres, con hijos por donde quieran Por eso en los pueblos donde él se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de mal seccional, sin darle tiempo de nada A vino barrera, murido como mueren los hombres que son bragados Por una morena perdió, como pierde, los gallos en los tapados Por una morena perdió, como pierde, los gallos en losamitos Esa era Gavino barrera, lo que va a dar mampos Que esto que nosotros saludos canales Claro, saludosito ¿A saludosito? No seas un borracho, no vas a ser, porque aquí es un borracho que yo. No me estaba acordando la que dice, soy el fruto de aquel árbol. Algo para el papá que trae a las personas que están, ¿no? Para el papá. Háblame una canción bonita para mí. ¡Ale jefe! ¡Ale jefe! ¡Ale jefe de jefes! ¡Ale jefe de jefe! Soy el fruto de aquel árbol. Elevó sus ramas muy cerca del cielo, para darme vida y todos mis anhelos. Me acarició con sus ramas y bajo su sombra, poco a poco fui creciendo. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me das con firmeza. Ya en tu cabellera, las nieves reflejas, tu mirada es triste, pero siempre buena. Que mi juventud, que mi juventud te llene de amor, mi vida te doy, viejo estoy agradecido de ti. Si quieres mi corazón, si quieres mi corazón, te lo doy, quiero verte muy feliz. Soy el fruto de tu vida, sé que vida y una, una vida tú me has dado. Que Dios te conserve, siempre aquí a mi lado. Me refiero a ti, bien hombre, que por mucho tiempo cuidaste de mí. No se tiene nombre, cuando no hay un padre, y todo ese orgullo, me lo diste a mí. Me refiero a ti. André López Barriquedo, me refiero a ti. ¿Qué vas a lear, ¿no? Algo para el viejón, ¿cómo no? Una más por ahí, otra para el viejón, todavía por aquí lo tenemos enfrente. Quiero agradecer a mi padre querido. Con todas las fuerzas que me dio el Señor, es el mejor padre, mi mejor amigo, este amondadoso, puro corazón. Llevo muy presentes todos sus consejos, como caminar siempre con humildad. Con la frente en alto y con mucho respeto, como agradecerte, mil gracias papá. Y soy tan feliz, que este hombre es mi padre. Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño al igual que nosotros hermanos Por enseñarme el camino del bien y a vivir con dignidad Te doy mil gracias, papá Juntos compartimos triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo Donde con orgullo pasó su niñez Yo soy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Eso No Nadie sabe cuánto tiempo venía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo y a sus tantas aventuras Se le volvieron sus años y en su rostro una maneja Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Con señas tiene ojos tristes, querido su corazón El viejo y de pelo blanco su mirada es puro amor Ese señor de las canas, que las buenas y las malas siempre supo responder Fue pero ya por su infancia tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Andador de mil vereras, de pueblos y calles viejas Donde acabaron sus años Donde acabaron sus penas Donde acabaron sus penas Donde acabaron subido en mis rezos su44 Donde acabaron sus penas Va llorando Y después falta Ensegió Y después Y después La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan, a mí no me va a importar Porque el día que se me acabe, ya no volverá jamás La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una muy bien clavada ¿De qué escribió ser un santo? Si a toditos por igual, se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo la vida tenemos, y hay que saberla gozar Y eso es cierto compadre, que se traigan las otras Al cabo mundo, ahí te quedas La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Tomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué escribió ser un santo? Si a toditos por igual, se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Mi modo que sea truco, hay que gozar la vida Acuérdense por ahí de otra Está agarrando apenas, calentando el motor Entrando en una, calentando el motor Ya perdí, ya no me acuerdo ¿Sabes cuáles son los paramantes? ¿Cuáles son los paramantes? Esos están muy locales de Zacatecas ¿Dónde están ustedes? Michoacán ¿En Zacatecas? ¿Te acuerdas del de nuestras de Zacatecas? Ah, eso está parrandante, no? Si, bien ¿Pero podrías escoger a la tronca negra primero? No Dicen que porque somos de Michoacán Que nos pidan escoger Bueno, vamos ¡Vamos! 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 Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche, como dos grandes amigos Para decirte papá, lo mucho que te he querido ¿Cómo me acompañarás hasta ver la madrugada? Porque cuando raye el sol, tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver, la suerte ya estaba echada No es que te quiera alarmar, pero traigo un sentimiento No más te quiero decir, que se ha llegado el momento La muerte viene por mí, yo tengo el presentimiento No más te quiero pedir, que no me llores si muero Desde muy chico creí, que eras el hombre de acero No te vayas a doblar, cuando me raje en el cuero Dame un abrazo mamá, tal vez sea la despedida Tú has sido mi protector, también mi madre querida Tú fuiste un gran señor, y esto nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca, si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra, también mi cuerno de chivo Para que en mi funeral, quiero que vayan conmigo Póngale un moño a mi troca, y me la pintan de negro Que me sirva de carroza, con rumbo hacia el cementerio Guárdela en el garage, que tiene muchos recuerdos Que me sirva de carroza, con rumbo hacia el suelo ¿Cuál dijo? Uno de caballo Uno de caballo Uno de caballo Eran cuatro, el fin tenía un caballo 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 ¡Vaya, churra! Era un mallocara blanca De siete cuartas de ensalada Ay, qué rechudo animal No vas a hablar, le faltaba O se quería que el caballo Como a su dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo ensillaba Y el vallo de puro gusto Se paraba y relinchaba El ardua hasta Terán Jamás perdió una carrera Ay, qué rechudo animal Corría como una fiera Del porvenir a San Juan Dejo gente en la miseria Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corse Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano, ni en la pista Aquí tardó de sufrir O se le dio tres balazos Y así le tocó morir Aquel que en vida era un rayo De la historia este es el fin De Pepito y su caballo No todas No todas Había un cargamento de trescientos kilos Que los miras atorado Que cuando de pronto Escuché la noticia Tan solo de cien hablado Oí el comentario Por ilegal fue cautivo Mientras los miras Hacían el reparto Yo estaba haciendo el corrido A los que agarraron A los hermanos De Zacatecas vinieron Gran Juan y Carlos Manuel Eduardo Y su apellido Guerrero Que siempre mirante A los detenidos Ya se pueden dar por muertos Y acaso yo escucho Una media palabra Del corte Del cargamento Yo sé que la carga Era de la buena Lo supe por el aroma En pocos minutos Subía la garita Amoníaco y acetona Una pobre madre Ansiosa Espera A los tres de Zacatecas Tal vez por mi canto Sentiré algún día Que se haya Entraste la reja Ay, que duro de Zacatecas Cómo no Puro Zacatecas Si se notó que no salía Esa no, no tenemos Casi nunca Si la salió Si las, si las, este Caso, como no las piden Casi Pero que Yo si me tomo otra vez A veces no me cruzo Lego con la tequila Qué bárbaros Salud Salud Ya tengo Receta Hasta la Estadio Estas traidor No, esta Puedo ir por la cerveza Esa No, no Sí Como no No, no Cuántas veces Te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas A quedarte en la calle Mirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa en lo que dices No ves No ves que la vida Es como un columbio Cuando a su vez Se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Y ya no ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Que era Dios Que era Dios Que es un cuerpo Se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Creo que no Creo que no Creo que no se podía oigar Claro que sí se puede No ves que tenga Y odio contigo O quiera desearte Ya tú no la suerte Pero sí Viviría agradecido Que en estos momentos Me lleva la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Que era Dios Que tu cuerpo Se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ahí queda el columbio Complaciendo Pues como de que nombre Allá Juan Marta Juan Marta Órale Decían que cargaba el diablo Mentiras No traía nada Lo que traía En su cintura Era una Pistola escuada Robaba y mataba Gente Porque así se divertía Su cabeza Tenía precio Quince mil pesos Valía Juan Marta Era agredido Temido por el gobierno Veneno Oh ruares nos decía Si me diera libre amigo quince mil pesos daría Ya no llores madrecita ya no les ofrezca nada Y llegando a aquel cerrito no me río de la cordada Ya no llores madrecita no me estés atormentando Quedas cien y das que debo con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol me van a quitar la vida sea por el amor sea por el amor de Dios Ya con esta me despido pero ahí le dejo una carta para que sigan cantando para que sigan cantando el corrido de Juan Marta con la luna 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 ese fue el corridazo de Juan Marta complaciendo pero que bárbaros y los que faltan y los que faltan y va a seguir todavía con la luna con el sol pero pues no traes cuerda hasta allá Ah, cuando te lo damos cuerda va a ver. Por una mujer casada me dicen que de morir, ir a él no me hace nada si ella me quiere seguir. Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar, su marido anda diciendo que la traición me va a matar. Para borrarle el intento yo me la voy a llevar, a pasar la temporada luego se la vuelvo a traer. Mente fiesta consentida, recenos no tengas ya. Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá. Voy a hacerle un abanico con plumas de un pavo real. Su marido no le daba lo que yo le voy a dar. Ya con esta me despido, a mí no me importa nada, ya les canté a mis amigos por una mujer casada. Andale pues. Y quedó para el tío por ahí esa canción o no. Andale pues. Orale. Esa no se puede aplaudir, ¿verdad? Otra por jefe. Que ahí va y dice por ahí de esta manera, mi padre, mi gran camión, dice. Allá donde el ave canta, muy temprano se levanta, un viejo madrugador. Que ahí va y dice por ahí esa canción o no. A borrugñar las vacas, luego enredando una riata, vuelve el becerro de cor. Y a donde arbol hay tantos, mequiles y palos blancos Hay morrales y encinos Y allá donde siempre hay aire Y a donde vive mi padre, ese señor campesino Padre mi gran campeón, mi ídolo, mi adoración Mi héroe de mil batallas Te vi luchar con firmeza Y el peso de la pobreza Jamás ni te doblegó Padre mi rey de espadas Tu hermosa vida se acaba Y vas perdiendo terreno Pero eres el vencedor Y siempre serás el mejor Viejo pa' mí eres el bueno Aquellos rosos de acero Desmontaron los cerros Y hacían producir la tierra Con celas de ajonjolí Sembrabas mucho maíz Estaban las trojas llenas Jamás te he visto llorar Eres como un pedestal Un hombro para apoyarme Junto con mi madrecita Esa linda chiraparrita Que tanto te ayudo a formarme Mi padre mi gran campeón Mi ídolo, mi adoración Mi héroe de mil batallas Te vi luchar con firmeza Y el peso de la pobreza Jamás mi te doblegó Padre mi rey de espadas Tu hermosa vida se acaba Y vas perdiendo terreno Pero eres el vencedor Siempre serás el mejor Viejo pa' mí eres el bueno Mi padre mi gran campeón Mi padre mi gran campeón Está echando su cubita así, ¿no? No, no sé qué pasa, pero No sé qué pasa, pero No sé qué pasa, pero No sé qué pasa Todavía de vez en cuando De vez en cuando No mucho, especialmente en este Ok Eran cuatro de a caballo Y aquel real Del matimí Huyendo de la cordada Se escondieron Por ahí Pancho era de aquellos cuatro Y el más cruel Y sanguinario Pues una vez Mató un cura Cuando rezaba Un rosario Y Mariano por su gusto Cuántos pueblos Incendió Y para estar Más contento Los traen el Descarriló Y eran cuatro de a caballo Y aquel real Del matimí Y como eran los felones Se escondieron por ahí Música A Guillermo le gustaba Y en robarse A las doncellas Ofreciéndoles La gloria Con la luna Y las estrellas Y nos faltaba Un bandido Un bandido Muy sagaz Que soñaba Con el golpe Robarse La cátedra Y eran cuatro de a caballo Viaje real Del matimí Música Huyendo de la cordada Se escondieron por ahí Música Música Mariano allá viene el tren Lo vas a descarrilar Francisco deja ese cura Música No lo vayas a matar En compasión ya Guillermo Esa joven Virgen Música ¿Dónde la escondes Felipe? Si te robas Catedral Música Era un cuatro de a caballo Y aquel real Del matimí Música Dios los haya perdonado Cuando los mataron ahí Música Música Ándale Quedaron cuatro de a caballo Hablando de caballos Mariano Alguien Música Música ¡Gracias por ver! Pagando paso la vida, no mal recorriendo el mundo Si quiere que se lo diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Tomás un puño de tierra Tomás un puño de tierra Y cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, no voy a llevarme nada, 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 nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Y cuando yo me muera, no voy a llevarme nada En el día de hoy, no voy a llevarme nada Y con la vida, y con la vida, me voy a llevarme nada Los piratas de los cadetes. ¿Cómo se llaman de verdad? Piratas de cadetes. Bueno, el señor aquí no está ya teniendo nombres, ¿verdad? Los cadetes de piratas. Los cadetes de piratas. Nos falta el parche. ¿El paletito y uno? Nos falta el parche. Cadetitos. Esos cadetitos. ¿Cuántas de cadetes? ¿Cuántas de cadetes? Traigo una pena clavada, como puñalada en mi pensamiento. Como carcajada que se hace lamento, como si llorando se rieran de mí. Es la vida pasada que siento, recorcharme el haber sido así. Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor. Por las penas y los decenarios, que por tantos años me ha dado tu amor. Por si acaso quisieran volver, olvidando ese viejo rencor. Te hallarás frente a un trago de hilo, único camino que me dio tu amor. En mi jardín, un jilguero, se murió primero, que lo comprendiera. Se secó la fuente que nunca debiera, y una madre selva también se secó. Un cariño como ave agorera, sin pensarlo también me dejó. Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor. Por las penas y los decenarios, que por tantos años me ha dado tu amor. Por si acaso quisieran volver, olvidando ese viejo rencor. Y hallarás frente a un trago de hilo, único camino que me dio tu amor. ¿Me la mató? ¿Me la mató? ¿Me la mató? ¿Me la mató? Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma. Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas. Yo a un poco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando yo muera quisiera, que con mi cuero forrara el buste de una montura. Y que lo usara una dama, y así ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, estar entre mi dormicio. Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas. Yo a un poco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando yo muera quisiera, que con mi cuero forrara el buste de una montura. Y que lo usara una dama, y así ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dolbicios.